Cristo te llama. Únete al ayudamiento internacional de liberación y sanidad. Cristo libera. Hermanos, los invitamos a unirse. ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo, aquí está toda la información, aquí en la página que están viendo ustedes, está toda la información al respecto. Ahí está una carta diseñada para los pastores, ministros, líderes de la iglesia, el cual usted puede imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí. Así que hermano, no hay excusa, ahí lo invitamos a apoyarte en el ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. También usted puede apoyar, ¿Cómo hace apoyar? Usted puede vayas a la paja, ahí están conferencias gratis, hay más de cuarenta conferencias, usted puede capacitarse y aprender sobre liberación, así si usted libera su autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación. Esto es lo que estamos necesitando de usted. Usted es usted es clave en este ministerio para que, como para que el poder de Dios sea permitido, que mucha gente sea liberada, sanada en el nombre poderoso de Jesús. Así que los invitamos. Bendiciones.